¡Pusha! ¡Ganela, ganela! ¡Ponela! ¡Ponela! ¡Shh! ¡Shh! ¡Waa! ¡Sigue caído! ¡Ya te he caído! ¡Sigue nomás! ¡De nuevo! ¡Es el último! ¡Ya! ¡De nuevo! ¡No voy a repetir! ¡Ya! ¡Anda por tanto! ¡Pushale! ¡De nuevo! ¡Un uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eres! ¡Aquí no está aquí! ¡Ya lo haga! ¡Ne pude! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No ven! ¡No ven! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Susperjamos! ¡Vad! Gracias.